Para nombrar el H2SO4 recordemos que es un ácido oxácido porque encontramos hidrógeno, un no metal que es el azufre y el oxígeno. Para nombrarlo necesito el número de oxidación del azufre. ¿Cómo lo obtenemos? De la siguiente manera. Entonces, en estos compuestos el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Como hay 4 átomos de oxígeno, menos 2 por 4, esto me da menos 8. El número de oxidación del hidrógeno es más 1. Como hay 2 átomos, entonces más 1 por 2, más 2. Al sumar los resultados me tiene que dar 0. Como el azufre tiene un solo átomo, entonces su número de oxidación debe ser más 6. ¿Por qué? Porque más 2 más 6 me daría más 8. Minos 8, 0. Es decir que en el H2SO4 el número de oxidación del azufre es más 6. Ahora, para nombrar el H2SO4 recordemos que el número de oxidación del azufre es más 6. Y que el azufre tiene 3 números de oxidación. Más 2, más 4 y más 6. En este caso estamos con el mayor de 3 números de oxidación. Por eso, el nombre debe tener terminación ico en la nomenclatura tradicional. De la siguiente manera. Estamos ante un ácido. Y el nombre debe tener terminación ico. Entonces nos quedaría ácido sulfúrico. Es decir que el H2SO4 en la nomenclatura tradicional toma el nombre de ácido sulfúrico. Nos vamos ahora para la nomenclatura stop. Aquí tenemos ácido tetraoxosulfúrico 6. Tetraoxo por los 4 átomos de oxígeno sulfúrico 6 por el número de oxidación del azufre que es más 6. Hemos dado del H2SO4 el nombre en las 3 nomenclaturas.